Vamos, pasen por aquí, pasen por aquí. Sándwich de Cotito se acaba y no se vende. ¡Regalón, señores! ¡Buenos días! Señor Cotito, me alegra que haya recuperado su carrito sanguchero y que le vaya muy bien. Más claro imposible. Lo de huevo frito le viene de familia, Johnny. Puede que esto le parezca raro, señor Cotito, pero ¿podría poner su cara de molesto? ¿Que ponga cara de molesto? Si ve a la chica que está ahí atrás, mirando a la esquina, con gorrito y con mochila roja. ¡No la mire así, disimule! Es mi esposa, no es una chica, es mi esposa. Y si no cree que yo lo estoy poniendo en su sitio para hacer bailar a mis hijos, trae a vivir a mi suegra a mi casa. A ver, compadre, déjame ver si entendí. ¿Estás haciendo todo este teatro solamente para que tu suegra no vaya a vivir a tu casa? Sí. ¡Cállese, cállese! ¿Oye qué? ¿Me parece? O este Cotito se está burlando a mi marido. ¡Ah, no! Primero humilla a mis hijos y ahora a mi marido. Esto se está poniendo feo. Va a tener que venir mi mami. Oye, mira, ¿no querías que te dé un consejo? ¿Por qué en vez de hacer todo este teatro, no vas a tu casa y pones en su sitio de esposa, compadre? ¿Ah, no te da vergüenza? Estás haciendo quedar mal al género masculino. No, pertenezas al grupo de los pisados arrastrados a colargos. ¿A quién le ha dicho pisado, ah? ¡A ti, pues, a ti! Oye, mira, mira. ¿Sabes lo que le dije yo a mi suegra desde el primer día que me vino a fastidiar? Le dije, mira, bruja, si no te largas de mi casa inmediatamente, yo en una te mando al infierno. No la volví a ver nunca. Desapareció como por arte de magia. Así que pisado, ¿no? Por favor, señor Cotito, póngase en actitud de pelea. Usted no sabe cómo es mi suegra. Si le digo todo lo que usted le dijo a la suya, es ella la que me va a matar al infierno. Me está haciendo perder mi tiempo, compadre. ¡Ajá! ¡Ajá! Ahora sí parece que mi lucha lo sacó las garras. ¡Ese es mi marido caracho! Va lento, pero seguro. Corra alrededor del carrito. ¿Qué? Alrededor del carrito, como si estuviera huyendo de mí. ¡Los hombres! Y le damos un favor. ¡Vamos! Ahora sí, ahora sí. Lo veo y no lo creo. Lo veo y no lo creo. Hola, mamacita. ¿Por qué tan solista? Está buena la rima, ok. ¿Y qué signo eres, aflaquita? Porque yo soy... Pisces. ¿A quién estás gileando tú, ah? La vieja de Johnny. ¡Arranca nomás! ¡Oye, pastrulo! Tú estás de ahí y estoy de vuelta. ¿Vas a venir a coquetearme a mí? ¡Busquete una de tu tamaño! Bueno, también así que me ves solita con esta ropita. No es por nada, pero todavía tengo mi jale, ah. Se me acercan los mozos y todo eso. Ay, que Lucho se cuide, eh. Que se cuide. ¡Lucho! Aquí estoy, reinita. No me costó mucho tumbar al cotito ese. ¡Ah! Vámonos, mi amor. Vámonos. Dios mío, todo lo que tiene que hacer uno por pena. Ah, pero claro que me ha quedado debiendo una. ¿No será que el papá de huevofrito me está cayendo bien? Debo reconocer que por fin te portaste como todo un hombre. Me encantó ver cómo lo pusiste en su cito el cotito ese. Alguien tenía que hacerlo, ¿no? Ese hombre no volverá a poner en ridículo a ningún miembro de nuestra familia. ¡Ay, si siempre te portarás así! Bueno, dado que ya no hay problema, no necesito que venga mi mamá a apoyarme. Ay, gracias, reinita. Oye, oye, ¿qué te pasa? Tampoco te pongas así, ¿ah? Mi madre puede venir en cualquier momento, ¿ah? Es más, por reaccionar así, ahorita la llamo y le digo que se venga con gripe, con todo. No, 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 reinita, no lo hagas, no lo hagas. Ay, ya, cuidadito nomás, ¿ah? Mi mamá puede venir cuando le dé la gana. Ay, esa revestida así como universitaria me trae tantos recuerdos. Pero reinita, ¿tú nunca has ido a la universidad? ¿Por qué eres así, ah? ¿Por qué eres tumba a la fiesta? Mata momento, pesado, soso. Sí, pues, nunca he ido a la universidad, pero yo siempre he querido ser una mujer que sale adelante, que surge, culta, leída. Siempre he querido tener carnet universitario para pagar medio pasaje. Pero nunca es tarde. ¿Lucho? Voy a estudiar en la universidad del Yoni. ¿Quieres estudiar en la universidad? Sí, quiero culturizarme, quiero expandir mi inteligencia. Pero, reinita, ¿estás segura que quieres ser universitaria? ¡Claro que sí! ¿Qué te pasa? ¿Qué crees, que yo soy bruta? No, por si acaso te cuento que yo estuve en el tercer puesto toda la primaria y toda la secundaria, y fui uno de los primeros diez puestos de toda la promoción. Así que, tranquilamente hubiera postulado a cualquier universidad. Pero, tuve la gran suerte de enamorarme de ti, de salir embarazada de ti, y dejar de lado todos mis sueños de ser profesional, para convertirme en una gran madre y esposa. Pero, reinita, asistir a la universidad no es una decisión que se pueda tomar así a la ligera. ¿Y quién te ha dicho que he tomado esa decisión a la ligera? Yo lo he estado pensando muy bien durante todo el trayecto del micro hasta acá. Pero, reinita, tú ya no tienes veinte años, ¿no? No hay edad para estudiar. Sí, sí, sí. Me refiero a que los universitarios pasan mucho tiempo haciendo trabajos, asistiendo a clases. Entonces, fíjate nomás en Johnny Chirley. ¿Cuánto tiempo pasan fuera de la casa? Además, tú tienes que cumplir con tus obligaciones como madre de familia, ¿no? Tú no te preocupes. Yo hago mis cosas. Y si no puedo, pues me ayudas tú, que para eso eres mi marido, ¿no? Para apoyarme. Y yo tengo que trabajar, reina. No puedo encargarme de los quehaceres de la casa. Ay, le damos un sencillo a la Charo para que barra por aquí y por allá que le eche una papa más alcalde. Pero, reinita, Charo tiene una familia que tener. Por eso mismo, pues. Ahora que está separada de platanazos ya no tiene quien la mantenga. Ese sencillo le va a venir como anillo al dedo. Ay, piensa en Johnny Chirley, reina. Ellos todavía te necesitan. Ay, no. El Johnny y la Chirley tendrán que entender. Tendrán que ponerle su parte. Nosotros... ¿Qué? Que ustedes van a tener que ayudarme con los caseros de la casa. ¿Por qué? Porque a mí no me va a dar tiempo. Ahora que pienso estudiar en la universidad. ¡Suscríbete al canal!